Dame de tu amor, regresa por favor Hoy te quiero junto a mí No sientas temor, aquí estamos tú y yo Déjate llevar por mí Y vivir al volar de tu mano Podernos escapar de esta realidad Y ver a sentir que te amo Delante el corazón al escuchar tu voz Y mirar atrás El cielo brillará al vernos bailar Tú estás muy fuerte, pierde el control El universo está a favor Cala sin mirar atrás El cielo brillará al vernos bailar Tú estás muy fuerte, pierde el control El universo está a favor Quiero acariciarte hoy, quiero besarte Mi vida es mejor por ti Sé que aún no es tarde para imaginarme Una vida junto a ti Y vivir al volar de tu mano Podernos escapar de esta realidad Y volver a sentir que te amo Delante el corazón al escuchar tu voz Y mirar atrás El cielo brillará al vernos bailar No es algo fuerte, pierde el control El universo está a favor Tú sabes qué es lo que quiero con esta canción No tengas miedo, intenta volver a mi amor Con pasión, sin temor No sabremos si saldrá el sol Hoy, hoy vuelve por favor Hoy vuelve por favor Hoy vuelve por favor, no me digas que no Será mucho mejor Hoy vuelve por favor, no me digas que no Será mucho mejor Regresa junto a mí, no encuentres otro amor No quiero un adiós Tú sabes qué es lo que quiero con esta canción No tengas miedo, intenta volver a mi amor Con pasión, sin temor No sabremos si saldrá el sol Tú sabes qué es lo que quiero con esta canción No tengas miedo, intenta volver a mi amor Con pasión, sin temor No sabremos si saldrá el sol Vas, mirar atrás El cielo brillará al vernos bailar Vas, mirar atrás El cielo brillará al vernos bailar